Hay una campaña a nivel mundial que ha sido lanzada por el Secretario General de las Naciones Unidas que se llama Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. El origen de esta campaña es específicamente el tema de violencia contra las mujeres y particularmente el femicidio. Creo que el acompañamiento tiene que ser humanitario, de toda la humanidad, que eso es justamente la causa que está utilizando, que está realizando Naciones Unidas. Como embajador de ACNUR, de buena voluntad, es un privilegio seguir acompañando a este género que lamentablemente en algunos países, en algunos territorios, en algunas culturas, la mujer está considerada como ciudadana de segunda categoría, que por suerte no es nuestro caso, pero que de pronto, si hacemos en cada rincón del planeta un esfuerzo donde los hombres nos fusionemos y nos unamos para acompañar esta causa, Únete, podemos hacer, creo, un granito de arena, hacer un gran médano, ¿no? Y hacer que la igualdad entre el hombre y la mujer realmente sea realidad. La universidad viene hace un tiempo ya llevando adelante una serie de programas que pretenden enfrentar el problema creciente de la violencia de género. En el sentido de nosotros en la universidad tenemos uno de los primeros programas dentro de las universidades públicas para luchar contra la violencia de género, tanto dentro de la universidad como en la comunidad en la cual está inserta la universidad. El rector asumió un compromiso muy fuerte en relación a ese programa cuando ya hace más de un año murió una de nuestras estudiantes asesinadas, Giofre, y fue realmente una gran conmoción para la universidad porque fue una toma de conciencia para la mayoría de los miembros de la comunidad de que era un problema general y que era un problema que tocaba la universidad y que la universidad tenía una responsabilidad para enfrentar la violencia de género. Giofre. 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 Giofre.